Dos avionetas chocaron cuando estaban realizando maniobras de aterrizaje, bueno, una de ellas y la otra estaba despegando sobre una pista en la sierra de Durango. Después de colisionar, las aeronaves se incendiaron. El saldo es de cuatro personas muertas. Este percance ocurrió en la comunidad de La Galancita, en el municipio de Topía. En este lugar ya trabajan personal del ejército y cuerpos de emergencia. Gracias por ver el video.